Hola chicos de La Selva Pone, les saluda Mariana Zárate y hoy día vamos a estar aquí en la Plaza de Armas haciendo preguntas capciosas y esto va a ser una nota súper divertida, acompañen. Aquí estamos con unos chicos súper simpáticos, así que vamos a preguntarles. Amigo, ¿cuánto es 1099 más 1? ¿2.000? No es 2.000. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Son preguntas capciosas. Te vas a ganar un chupatín. No, es difícil, ¿eh? A ver, ya pues. ¿Cuánto es 1099 más 1? ¿En serio? ¿Cuánto es? ¿Cómo me ponían? 1099 más 1. ¿9 más 1? ¿2.000? No. ¿No? Escucha bien la pregunta. ¿Cuánto es 1099 más 1? ¿Más 1? 1099... ¿1.100? ¿1.100? ¡Sí! ¡Muy bien! Se ganó su chupetín. ¿1? ¿1? ¡No! ¡No! 1099 más 1. ¿1? ¡No! ¡No! Vengan chico, acompáñenme, vamos. Hola bonita, te voy a hacer una pregunta. ¡Ay! ¡No te vayas, amiguita! ¿Ya? ¿Cómo te llaman? Tatiana. ¿Qué es lo que se sube y lo que se baja, pero está en el mismo lugar? ¡Tú puedes, vamos! ¡Tú puedes! ¡Es algo tan sencillo! También dice que pasar por ahí es mala suerte. Lo que sube y no baja. ¡Ay, apúrate! ¡No, sí! ¿Cómo se? ¡No! ¡Estás lindas enfermeras! Chicas, solamente les voy a hacer una pregunta. Solo una pregunta, ¿sí? ¡No! Es que solamente es una pregunta. ¡Contra la obra! Estamos centrando. ¿Cuánto es 1099 más 1? ¿1099 más 1? Está súper fácil, tú puedes. La respuesta, digo, 1900 más 1 es 2000, pero como es una pregunta graciosa. Tienes que dar la respuesta. La respuesta correcta. ¿Cuánto es 1099 más 1? ¡Ah, 1100! ¡Eso! ¡Bravo! Toma, te ganaste 200. ¿Ha escuchado mal? ¿Cómo, cómo? Escuché mal, escuché mal. ¡Ay! Usamos, solo son unas preguntitas. Entonces vamos a preguntar. Yo sé que los motocarristas no quedan atrás, ¿sí o no? Hola, ¿cómo estás? Estoy apurado. ¡Pero un ratito nada más! ¡Mira, solamente un ratito! ¡No te corras, ven! Te vamos a hacer una pregunta. ¿Estás dispuesta a contestar? Ya. ¿Qué es lo que se rompe antes de usarlo? ¿Qué rompe? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que se rompe antes de usarlo? ¿Cómo dices? ¿La ropa será? La ropa, no. Podría, podría pensarlo un poquito más. Es algo para comer. ¿Ya? ¿Qué se rompe antes de usarlo? ¿Del Juan de su casa? No. No, no. ¿Por qué dice que es el Juan? Porque para comer hay que sacarle pues su... 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 Su hoja. Su envoltura para comerlo por dentro. No encuentro fallas en su lógica, está bien. Pero no es la respuesta correcta. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto es 1099 más 1? 1099 más 1, 1099. ¿Dos mil? ¡No! Piénsalo mejor. ¿Más 1? ¡Sí! ¿1900? 1099 más 1. 1099 más 1, 1099. ¡Ay, apúrate! Te voy a repetir bien la pregunta. 1099 más 1. 1099. O 1099 más 1. ¡Mien! ¡Dos mil! ¡Pues no será! No, es la respuesta correcta. ¿Puedes intentar una vez más con otra pregunta? ¿Qué es lo que sube y baja pero está en el mismo lugar? La tierra. ¡No! ¡Ninguno! ¡No, no, no! Bueno, por su alegría y su entusiasmo, le vamos a dar su premio. Ahí está el ceñito. Le regalamos un chupetín. Muchas gracias. Saludo con la selva, pone. Gracias. Mira, era el huevo. ¡Ay! El otro era el... 1999 más 1. ¿Cuánto es? ¡1.100, pues! ¡Ah! ¡Más 99 más 1! ¡100! ¡100! ¡Ah! Le hemos encontrado acá a un amigo súper popular. Mi amigo Carlos de esas cámaras. ¡Ay, la selva pone! Ok, Carlos Belli. El mejor maquillador de toda Pucucaypa. Vamos a poner a prueba su inteligencia de mi amigo. ¡Por un chupetín! ¿Por un chupetín? ¡Oh! ¡Oh! Por favor, este... Necesito una bolsa de chupetín. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuánto es 1099 más 1? ¡Ajá! ¡1.100! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué inteligente es mi amigo! ¡Ahí está tu regalo, amigo! Muchas gracias. Pero te vamos a hacer otra pregunta. Así que no te vas a ir. ¿Qué es lo que se rompe antes de usarlo? Con madurido, con pan. ¿La mantequilla? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que... Bueno, y te voy a dar la respuesta. ¿Qué es lo que se rompe antes de usarlo? Algo que nos gusta mucho, voy a decir. ¡Ajá! ¡El huevo! Pues, chan, antes de ponerle la sartén. Quiero mandar un saludo a todos los televidentes de La Selva Pone. Y no se olviden por ahí, pues, de seguirme en mi Instagram. Ana Carlos Vélez Makeup. ¿Cuánto es 1099 más 1? ¿1099 más 1? ¿2000, no? No, es la respuesta correcta, pero yo sé que usted puede. No tengo idea, se ha agarrado frío, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Señora Florencia. ¿Cuánto es 1099 más 1? 1099 más 1. Un momento, un momento. Ya, 2001. ¡No! 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 No, la respuesta correcta. Me caíste súper bien, señita, así que vamos a regalarte un chupetín. El mejor chupetín de todo el mundo. ¿Un chupetín? Bueno, a ver, ok. ¿Cuánto es 1099 más 1? ¿2000? ¿1099 más 1? ¿Está nervioso? ¡Sí! Un poco. ¿Por qué está nervioso? Está bellosa a mi lado. ¿2000? ¡No, señor Pablo! ¿1999? ¿1099 más 1? ¿1099? Ah, ¿1100? ¿1100? Muy bien. Yo pensaba que era 1999. Estamos acá con dos guapos. Se van a ganar un súper chupetín, pero de mis manos. ¿A qué señor dice que no sabe sumar? Acabo de sumar. Ya, a ver, yo te enseño ya. A mí me gustan los hombres. Ya, vamos por la pregunta. ¿Está dispuesto a contestar la pregunta por un chupetín? Claro, yo creo que sí. A una chica tan bonita como usted, se le puede negar ninguna cosa, mi amorcito lindo. Ay, gracias, señor. Me hace sonrojar. ¡Mientes! ¡Mientes! Aunque soy medio negrita, me hace sonrojar. En el s*** no hay color, mi amor. Me muexo. ¿Qué se rompe antes de usarlo? No, no. Piense muy bien lo que va a responder. El preservativo. Tiene lógica lo que dice, pero toda es la respuesta. Es bien sabidita. Es bien sabidita el señor, ¿no? No, chupetín. Muy bien. Me llamo Mariana Zárate. Me puedes encontrar en las redes sociales como Mariana Zárate González, sino en el Instagram. Mariana 29 24. Mira, a mí me encuentras como Pepe Camacho, el lobo solitario. ¿Por qué? Me llaman el lobo, porque yo me como a las caperucitas y las viejas me malogran el estómago. Bueno, chicos, espero que se hayan divertido en casa. Yo me he divertido particularmente, he estado súper divertido, me he reído, he disfrutado. Sigan en sintonía de la Selva Pone, así que nos vemos para la próxima. Chao. Hola, chicos de la Selva Pone. Ay, no, ya. Sigan en sintonía con la Selva Pone, así que nos vemos por la...